Y llegó el momento esperado para la inauguración del Festival Internacional de Cine Yarima FIG. Para sus organizadores este es un momento particularmente especial. Vengo gestando esta idea desde hace cuatro años más o menos, siempre con la idea de empezar, de que acá va a arrancar a Bermeja, era el escenario, pues mira que no soy de acá, yo soy de Zapatoca, orgullosamente Zapatoca, y siempre me decían, bueno, pero por qué no en Zapatoca, pero yo tenía como la idea de que el primer Festival Internacional de Cine que yo iba a organizar, iba a ser en esta tierra maravillosa, de gente amable, de gente alegre, de gente pujante, y bueno, así se logró por fin. Inaugurado el festival, este irá ahora a las comunas de la ciudad y también a cuatro de sus corregimientos. Acá lo que queremos hacer es mostrar como toda la programación que hay dentro del festival, hablarles a las personas que asistan a las películas, a los estudiantes que están en formación, que son 230, en los seis talleres especializados que tenemos, pues que asistan de manera puntual, si quieren o desean obtener los certificados, nosotros de hecho les hemos resaltado bastante eso, hay personas atrás que infortunadamente se quedaron sin poder ingresar a estos talleres especializados de cine, pero bueno, ya habrán más oportunidades para todo. El acto inaugural de este festival de cine ha tenido como escenario la casa del libro total de Barranca Bermeja.